No es una película documental, es una película de ficción, pero excelentemente bien documentada. Las historias de los guatemaltecos, las historias de los mexicanos, las historias de los chicanos y las historias de los americanos en la película están basados en historias reales. Es una película, el norte es sensacional porque cuenta la historia de dos ilegales que se fueron a trabajar, esos dos actores ilegalmente, a los Estados Unidos. Y los que salen de extras, que son indígenas, son indígenas reales. Y el lugar donde la migración nos detiene es exactamente el lugar donde detienen a los deportados. Entonces, tiene un realismo muy, muy fuerte la película por eso. We were all just in the service of something. We were really all in the grip of something when we were doing it. I've never seen a situation like that before or since where so many people just gave of themselves in that kind of a way to a project. It was an epic journey. I mean, this was not a simple movie to do. This was a herculine effort that was done by a handful of people. You get these people like Jim Glennon, like Greg and Anna, that are passionate and care deeply about being able to do this. I thought that I would make a movie that would give a voice to the voiceless. Most important to me was that the story of Rosa and Enrique, their heart and soul had reached the audience, had reached the American public and the world. Nobody had ever made a movie about the people in the city, cutting all the lawns, taking care of all the babies, cleaning all the houses, picking up all the dishes, washing all the dishes, building all the buildings. The whole city of Los Angeles, it was as if it was pervaded by shadows. Particularly in that time, when we were in college and right after we got out of college, there was a huge influx of immigration in Los Angeles from Central America because of the repression, the wars, the torture, the horrible situations that people there... I mean, these people were unrecognized political refugees. Refugees politically and refugees, obviously, economically as well. We went to a dinner party with some friends of ours in Westwood and they were very smart, intelligent, liberal, nice people. There was this funny conversation that was happening about one of these articles in the L.A. Times that they periodically would publish, you know, with the latest results from some census and showing a map with the brown spots and the white spots and how it's growing over the years, really designed to just terrify people and scare them and make them think, here come the brown hordes to steal our TV sets, you know? And which, of course, is not the case at all. It's, here come the brown hordes to do every single thing that you don't want to do. I see us Latinos who we are as being people who are hardworking, who have strong family values, who come to the United States seeking the American dream, who bring something to this nation and to the city of Los Angeles. But to these people, they were afraid of us and of me, really, without even knowing it. And I thought, you know, something needs to be done about this. Somebody should make a movie which brings some humanity to this situation. Because as long as it's just statistics and newspapers and horrible maps with black blotches, we're never going to get anywhere. This is just going to fuel the furnace of the fear, which only makes everything worse. And the only way that we can face the situations and that this new immigration is causing is by putting a heart and a soul to all these people from Mexico and Central America who are working in Los Angeles. And that's when I made the decision to make El Norte. The first draft of El Norte I wrote by myself. And I showed it to Anna and she read it and she says, wow, this is fantastic. You know, she loved the idea. And then I started working on the script with him and we had a really, really wonderful collaboration on that script. And I think that what made it work so well was that I was able to see things from a certain distance. Well, I come from a Mexican-American family. I was born in San Diego. But I have a lot of family in Tijuana and our family is a border family. So since childhood, I saw the situation of people crossing into the United States to work illegally. The poverty that exists in Tijuana, you know, the graphic difference between the lost cities of Tijuana and, you know, San Diego, which is a squeaky clean Republican city. When I originally wrote the screenplay to El Norte, it was about Mexican people. And in the course of doing the research for the film, we came in contact with a community of Mayan people from Guatemala who were refugees in Los Angeles. We'd interview so many people from these immigrant communities and we'd talk to people about their journeys. What was it like? What did you do? How did you get here? What was happening in your village? We heard stories that were so hair-raising. The scene where Enrique's father is beheaded, this was based on stories that we heard from people and things that happened in their villages. Like the border crossing. Well, we were interviewing a guy and he told us about crawling through this tunnel and being attacked by rats. That really happened to somebody. And the minute I heard that, I knew this is it. This is something that nobody's seen before. So all of these incredible stories we receive from people and then we forged them into the tale that became El Norte. And I remember her saying, you know, we've got to find a way to make this movie. I remember so many meetings when we'd be sitting with somebody, you know, across a desk and we'd, you know, get our best clothes on and go have a meeting and try to be very, you know, enthusiastic and pitch this idea to somebody and say, it's going to be this wonderful story about this Guatemalan brother and sister, two teenagers from Guatemala who come and, you know, like before the sentence was out of our mouths, you know, nobody wanted to touch it with a barge pole, you know. It just seemed so uncommercial. And we just went at it to try to find a way to get this film made. You know, it's like Don Quixote jousting windmills. You know, there were the two of us, you know, going at it and at it and at it and at it and at it. And then we were involved with the IFP West, the Independent Feature Project, and that's how we got to know Lindsay Law from American Playhouse. He put in, I'd say, about 60 to 70% of the money. The whole amount of money was very little. It was all well under a million dollars. And he just left us alone. I remember at one point in the course of making the film, there was somebody who was suggesting that maybe they could do it and for TV and whatever. And we actually had somebody interested if we would maybe cast somebody like, you know, Robbie Benson and Brooke Shields to play the leads. And at that point, you know, I had to make a decision about whether or not I wanted to go in that direction or maybe not make the film at all. Then it became a real challenge because who's right to play this part? You know, I read actors in the United States and you saw people who looked right. But they were Americans. They're born in L.A. They're born in Texas. They don't move right. They don't talk right. So I thought, well, maybe we should go to Guatemala. And I went to Guatemala, kind of snuck into Guatemala and tried to see what kind of actors there were there. There just was not as developed a theater, TV, film industry that we could tap into to find people. So we went back to Mexico City and we started going to the theater. And it was in the theater that we found David and Zaide. I was already a actress and I started to do a professional acting a partir of those 13 years in teleteatros in a cultural channel in the City of Mexico that is Canal 11. So I was a student in the university. I went to the audition and then I realized that Greg had auditioned actresses in New York, in Los Angeles, in Guatemala and in Mexico. Así que competí con muchas actrices sin saberlo y después me dijo que habían sido cientos de actrices las que había visto para este personaje. Y bueno, no fue una sola sesión. Una vez que estuvo convencido que yo le interesaba para este personaje, me pidió de favor que le ayudara a audicionar a otros personajes. Y en algunas de esas audiciones fue que conocí a otros compañeros actores y en una de esas audiciones conocí a David Villalpando. Para mí no fue sorpresa escuchar la palabra El Norte. Yo cuando escuché la película Se llama El Norte para mí era muy claro. Y era muy claro y te voy a decir por qué. Dentro de mi situación personal, mi papá se fue a los Estados Unidos cuando yo era niño y nunca regresó. Entonces mi mamá siempre decía se fue al norte. Se lo comió el norte, me decía. Porque ella habló con nosotros cuando éramos pequeños que nosotros preguntábamos ¿Dónde está mi papá? Que somos cinco hermanos. Y entonces mi mamá una vez nos reunió y dijo pues tu papá se fue al norte y nunca quiso regresar. O sea, se fue a Milwaukee, se quedó a vivir allá. Fue el último que supe de él y jamás volvió a regresar. Pero se fue buscando una mejor oportunidad. como hace miles de personas aquí en México y en toda Latinoamérica buscando una oportunidad para mejorar la vida. Me entregaron mi historia y empecé a hacer pruebas y hice pruebas una semana junto con Saide y con Gregorio y todos los días iba yo a hacer mi prueba y prueba y me iba cambiando escenas todos los días hasta que finalmente un día me dijo yo quiero que hagas la película tú. Y ese día me fui rebotando a mi casa de gusto diciendo voy a hacer una película voy a hacer una película yo nunca había hecho una película lo más cercano a una película y eso es la distancia es enorme eran programas de televisión yo había hecho televisión en aquel entonces pero una película ni por aquí me pasaba un papel protagonista menos. We were really fortunate to find them like looking for a needle in a haystack but what they brought to that movie the charm the tenderness the beauty the emotion is really I think the thing that made that film successful because everybody loved them. es un hombre muy simpático es muy buen compañero es un excelente actor y nosotros creo que fue algo muy fácil de hacer éramos muy auténticos en cuanto a nuestro interés por ser actores entonces no es nada fácil quizá a veces hacer escenas de familia con alguien que no es tu familia pero creo que David Villalpando llegó como decimos los mexicanos con el corazón en la mano y dijo vamos a jugar leal y verdaderamente en este arte nuestro y la conexión fue inmediata. Cuatro meses que duró la filmación dos meses en México dos meses en Los Ángeles fue una relación muy afectiva muy reconfortante y una relación que se agradeció mucho en aquella época porque pues éramos los dos par de inmensos ahí casi nuevos en este ambiente en el mundo de la muerte 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 no podíamos ir a Guatemala porque había una guerra pero podíamos ir a Chiapas que es el sudor de México y todavía es el Mayan Highlands la mist y el montaña y la riqueza y todas esas bellas culturas y la gente pero esta era que en ese tiempo muy remote y tardes y horas de llegar desde Tucla Gutiérrez que era el aeropuerto que trabajábamos con comunidades indianas que no hablaban español que no había visto una película ni 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 entendí lo que hicimos ni 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 locación es supremamente importante es como real estate lo que es importante en un movie locación 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 I donde shoot the film in the world and I have always believed in that really really strongly you sacrifice everything to get what's in front of the camera to get base was in San Cristóbal de las casas digamos que el lugar más turístico de Chiapas pero fuera de San Cristóbal las carreteras eran de terracería de tierra y es una zona maravillosa por la riqueza que tiene cultural la riqueza maya que tiene ahí la gente habla diferentes lenguas y todo eso pertenece a una gran raíz que es la lengua maya y la cultura maya entonces es impresionante ver pueblos y pueblos y toda la gente vestida con el traje ancestral de antes de la conquista ¿no? Adiós Rosita Adiós 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 Working in a Mayan world with Mayan people it was very hard because the way they are is very beautiful the way they live their life is very beautiful we love this we embrace it it's what we're trying to bring to the screen in the story but when you have a practical film shoot to do it doesn't always mesh very well Nos veían a nosotros como mestizos entonces este no es indígena ellos también tienen muchos códigos en donde dicen desconfían tanto del mestizo porque los han ultrajado tanto les han hecho tanto daño que también nos ven de una manera extraña en aquel tiempo había una escasez espantosa de maíz y de frijol en esa región de chapas entonces ponían este el camión de vestuario decían vengan vengan el que quiera trabajar en la película se va a llevar tantos kilos de arroz y tanto esto y tanto el otro y la gente iba accedían de buena gana todos los que salen en la plaza y todo era gente indígena que tenía necesidad de comer y que se les fue convenciendo poco a poco porque era gente muy renuente de la ciudad tipos de productos problemas en el norte realmente diferentes y uno de ellos es que teníamos increíble de guatemalán textiles de un lugar particular en Guatemala porque cada ciudad tiene sí textiles sí 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 es tradicional y me fue un gran shock para mí cuando me vi en la mitad El traje del indígena es la bandera, es la representación de la nacionalidad, es su símbolo de identidad constante. Entonces para ellos es muy fuerte despojarse de eso, es como renegar de quién eres, de tus raíces. La única manera que encontraron para hacer eso, recuerdo, es que usaran el traje guatemalteco encima del suyo. Pues éramos bien poquitos, dos camionetas para transportarnos, una donde transportaban a Greg y otra donde transportaban a James Glennon que era el cinematógrafo. Y en la camioneta de Greg viajábamos Ana Thomas, Greg Nava y los actores. No había más, y la camioneta de cámara, una camioneta especial en donde estaba guardado el equipo. Luego había dos utileros muy buenos, ellos construían todo, hacían, tenían todos los props. Un gerente de producción, Berta Navarro, que produjo también la película, la parte mexicana. Y eso era todo. Así que ahí estamos, en este extremadamente remoto lugar. Y tenemos que grabar blindos. No hay nada así como dailies, para poder ver lo que hemos grabado. Ya sabes, estamos obteniendo todas estas imágenes increíbles, pero no vemoslos. Ya sabes, hemos grabado por un mes, viendo absolutamente nada. Y entonces alguien, usualmente me, tomó suitcases full de stock expostado, volviendo a un aeropuerto, fly a Nueva York, take it to the lab, y regresamos. Y luego hablábamos con el labista en el teléfono. ¿Qué es lo que se ve? 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 Pero cuando trabajas con alguien como Jim Glennon, ya sabes que si dice que es correcta, va a ser bien. I was very fortunate in El Norte to work with Jim Glennon. I had only done 16mm student work before. I had done a 16mm feature before. But this was really the first kind of 35mm movie with gravitas that I had ever done. Jim was somebody who had a tremendous amount of experience. His father was Bert Glennon, one of the great cinematographers. He shot Stagecoach with John Ford. Jim had been raised on film sets. And he knew about everything that you needed to do to bring a thing, all the detail and stuff that you needed to do in order to really, you know, give the movie a lot of texture. And he said, I wanted to do this movie. He had just finished doing the location work on Return of the Jedi for George Lucas. And he goes, yeah, I like this script and I want to do this film. Well, we went down to Chiapas with five people on the crew. I mean, this was not like a George Lucas movie, right? He was constantly very active, always thinking about how to make the scene better, how to fill it with light, how to fill it with detail. I learned a tremendous amount from him. The entire section that's in Guatemala, we have a few electric lights that we see strung up in the village and things like that, source lights. But the scenes that were done in the house were all lit with candles. And we would buy hundreds of candles and make banks of candles. These were the kind of things that Jim would work with. We'd be sitting there shooting and suddenly he'd turn the camera and point it up at the sun. I said, what are you doing? He says, I'm getting a shot of the sun. I'm way under exposing it. It'll look like the moon. And you just may need a shot like that. And that shot is in the film. You see it there. Jim knew how to get it. And he brought all this to the film. And another was Robert Yarrington. He was somebody who was a good friend of mine from UCLA. We'd been film students together and worked on each other's movies. And Bob did the sound by himself. He didn't have a boom guy or whatever. He did the boom. He did the nagra. He did the whole thing. He was a brilliant technician. You know, he had been a physics major. He was somebody who knew how to, you know, open the nagra up and rewire the circuit boards with a soldering iron. He could fix the camera, 35 millimeter Airy BL, and did on several occasions. When it crapped out, there was Bob taking it apart, soldering it together and making it work. The whole production of this movie was like this. Everybody who was involved in it was so committed. I don't know how to express it exactly, but everybody really gave more than they had. Everybody gave more than they had of themselves to this movie somehow, one way or another. And they overcame obstacles, and they did things that they never thought they'd do. And people worked around other schedules when they had other jobs and other kinds of work, and they made it, you know, possible to do it. It's like they reached somewhere. They got something extra that they gave to this movie. There was one scene in which Rosa is supposed to go into a church and light candles, bidding farewell to her mother, her father, and her village before going to the north. The actual interior of the church in the village we were shooting in, Wickstán, was not very attractive. So we'd found the interior of another church in a village outside Wickstán called Awakatenango. And as we were setting this scene up, you know, there started to be some activity in the village, you know. Whatever had happened from whoever had gotten permission for us had done it the wrong way. So pretty soon, as we're shooting this scene, hundreds of people, literally, start gathering, in the plaza and around our vehicles, right, with machetes, wanting to kill us because we were shooting in their church. And then I realized I left all my storyboards in the church. I was dressed as indígenas, and then I said, I'm going to speak with them, with the indígenas, and then I'm going with my best smile. And when I came to the crowd, one indígena me said, what do you laugh? You laugh at my tongue, right? You laugh at my tongue. No, no. He said, what do you do here? And he also looked strange because I was dressed as another ethnic. So I said, we're doing a movie. And he said, what is a movie? I went to the municipio, and I'm talking to the alcalde, you know, the mayor of the town. He was kind of sympathetic. And I said, listen, in the church are these notebooks, and I really need them. Can you get them for me? And I said, okay, I'll see if I can send somebody to sneak in there and pull them out for you. So, I went to the car, with Saide, and they started asking me, what's going on? I said, I don't know, but the people are very annoyed. And they also annoyed me because I was dressed, but from another ethnic, and from another place. And they said, what do you do here? And then the people started to mutilate there, in the palace. And suddenly the church was closed, with chains, and people grabbed from there to protect the church. Pretty soon this kid comes back, and he's got my storyboards. And I'm going like, great, I finally got them. And they go, okay, you got them. Adios. What do you mean adios, you know? Because between the municipio and the vehicle is like 300 people with machetes. And I had to walk through this crowd to get to the car to get the hell out of there. I looked straight forward, and I walked as if I had a right to be there, no problem. The crowd parted. Nobody did anything. Moved into the vehicle. Shut the door. Guy starts up the engine. Everybody starts screaming, you know? Throwing rocks and shit. And we pull, and they're yelling at us. And meanwhile, Zaid and David were in the Volkswagen van, and it was open. It wasn't locked. And we stayed there. And suddenly, they started pushing the car to the people. And they started to invent stone. And they started to say things. And the only thing we did was not have a visual contact with the people. Because when you turn around and see them, they started to say things. In Zotzil, I imagine it was the language they were there. And you turn around and you didn't say anything. And we had to move the carly a little bit. We changed how big the vehicle went quickly. And the train quickly, the carly and the things. But we stopped once. 20 minutes later, on the road. And we Ver. We took the carly a little out of the car. And Zaid's crying crying. It's the one too crying. And everyone was like. Pensamos que, quién sabe, que nos podía pasar lo que fuera y que nadie se iba a enterar. Y la escena de Rosa, lighting the candles, fue grabada en la Mission San Diego de Alcalá, en San Diego, California. Pero fue una locación muy buena, muy bien pintada, y se ve bien, ¿sabes? Porque de la sensibilidad política de la película, Berta y nuestros producers mexicanos nos dijo que no podíamos filmar ninguna escena en Chiapas con soldados, armas o vehículos militares. Así que esas escenas donde se ve el militares, no fueron filmadas en Chiapas. En el estado de Morelos, que es justo en el centro de México, que era más en el centro de México, donde había tranquilidad política, y así se sentía que sería seguro de la escena de la escena de Cua Wixla. Y pensamos que era perfecto para grabar esta escena, pero resulta que cuando te grabas una escena de soldados atacando a un grupo de pezones, no es una escena que puedes grabar incluso en centro de México. Es demasiado sensitivo. Estos armados vinieron a la escena, y preguntaron lo que estaban haciendo. Y Ana estaba allí, y ella es la persona que confrontó ellos, con Berta Navarro, el manager de México, y estos chicos tenían armas, y estaban allí para cerrar la escena, y querían la negativa de la película. Así que, en realidad, que ese día, Jim Glennon estaba preparando porque su esposa tenía un niño, y yo iba a terminar de grabar la última escena. Allí podía pensar en que tenemos que grabar esta escena en esta escena. No tendremos una escena como esta escena, por lo que vivíamos. Esto es todo, y tenemos, y tenemos este hombre aquí, El Puma, y tenemos el cabello que hicimos, y están listos, y están aquí, y tenemos esta escena, tenemos que grabar la escena. Ya sabes? 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 Lo que quiero decir. Y ya sabes? Es un mensaje que fue una escena que fue dedicada a la escena, y estaba diciendo que lo decirle a Jim la negativa y que lo maneja la escena y que el escena lo saca y la escena en el hotel y llegas a los Estados Unidos. Y, Greg, tienes lo que necesita, lo que puedes conseguir. Es todo lo que tienes. Y esa escena es básicamente 1 para 1, como se ve en el film. Mientras que Jim va a la hotel y de repente un carro viene a él y tienen un chase a través de la calle de Puebla, Morelos. Él encuentra un momento en el que se escapa. Se va a la hora de ir al aeropuerto y se vuelve a Los Ángeles. Se salió, pero tienen el film. We had about a week's worth de todo lo más expensive, difícil, imposible de reproducir, never will get it again kind of footage, right? And they took it. They wanted money and they wanted us out. And so my parents in San Diego brought this money, flew into Mexico City with $30,000. My dad had $30,000 in his socks. He never wears cowboy boots. He bought cowboy boots and he brought the money in and we made the switch at the Petit Sewer. It's a big parking, it's a big shopping center in Mexico City. We drive in there with the money and these two carloads of guys drive in with sunglasses and machine guns at midnight. And they go, you know, where's the money? We threw the money into the lot and they threw the cans of film into the parking lot. We had no idea if the cans had been opened, if this was exposed stock that had not been developed and we had no idea if it was going to be any good. I mean, they could have just opened every single can. They could have dumped those cans. What were we going to say? Got back to the United States and, you know, we developed the film and we had everything that we shot. It was all there. And as a very absurd and interesting addenda to all this, we actually made an insurance claim and the insurance company repaid us for the ransom. We still had a whole bunch of scenes that we were supposed to shoot in Mexico that we had no idea how we were going to get. What we eventually decided to do was that we would continue with the shoot in the United States. And that's where David Wasco, of course, became incredibly important to us because he completely saved us with his wonderful and ingenious sets that he made for us very, very cheaply where he matched certain things in indigenous villages in Guatemala exactly right up to the edge of where we had shot so that we could finish out these scenes that we couldn't shoot in Mexico. Instructions came to me to recreate portions of the Guatemalan village which then would allow them to do establishing shots of these soldiers sort of hanging around the village, the trucks driving by the front of the different houses. so all of that was done here in Newhall in Los Angeles. David Wasco who was working as I recall his salary was as much coffee as he could drink every day and he had a budget of about 75 cents to do anything that he needed to do. We looked at the scenes just we took them one at a time and we said what can we do about this? In some cases there was a little bit of rewriting that was done. From slides of the streets in Chiapas we built the Chiapas village set out at this location in Newhall that rents they had a collection of sort of generic army trucks so we were able to change them to Guatemalan army trucks. This is a full street scene a big full street corner that was stucco with corbels and terracotta roof and everything all of that was all done very accurate. And so when you see El Norte interspersed with some of these shots that we have are little a few little shots that were actually shot in California and are part of the mosaic of you know trying to find a way to put it all together. Dave Waska was a real hero there and he really helped make that work. And then there were other multiple locations that appear to be in Mexico that were all done in Los Angeles. Some of the sets like the Tijuana Shantytown where you meet the first coyote were pretty much built from scratch starting with almost like a lot filled with debris and garbage. And there was a small room that the brother and sister are put in before they do their crossing. I just used pallets and hubcaps and they were built kind of ad hoc on the spot. It's very cold and it's very cold. It's not like San Pedro. In that scene we were supposedly in Tijuana and they have the name of a coyote and they don't find it anywhere. so there were a lot of who were and they started to burlar of them. We were filming and suddenly seemed to have to have a extra and they found a man sleeping in a car and they touched on the window and they said hey do you want to help us to make this movie? And he said yes, how do I do? What do I do? Where do I do? Where do I do? And we talked with him during the day durante el rodaje pues nos enteramos que era un inmigrante ilegal y esa era la primera noche que había pasado del lado americano. Así que para él fue una bienvenida muy especial y quedó inmortalizado en esa escena donde están los dos hermanos recién llegados a Tijuana. Jaime, este par de burros acaban de llegar y andan buscando a su coyote y no saben la dirección. Creen que están en su rancho los tontos. Son un par de nactos bajados de la sierra tamborazos. And then I do remember going with Conchita who was sort of the office coordinator down into Mexico and renting a van which then we brought back to San Diego and they had me rig the van so that it had blackout windows. We were then able to go into Mexico and do some establishing shots. Eso lo filmamos en Mexicali con una cámara dentro entonces teníamos claves porque no traíamos ni equipo no traíamos boqui toquis no traíamos pues el gran equipo éramos un equipo muy chiquito entonces era un toque era rolling dos toques de claxon era corte. It was an interesting experience because when we sent them out in their little costumes they had a couple of encounters with coyotes who were trying to do business with them and see and tell them we know the good place to cross come with me so it was great because then we knew that they looked perfect when Rose Enrique crossed the border in El Norte I was trying to find something really special to heighten that moment it's in the exact center of the film it's this iconic moment and when people cross the border no matter how they do it whether it's running through a field or in the trunk of a car it is a moment as it has been described to me many times tremendous emotion and terror and everybody's heart is racing so I wanted the audience to feel that when they watched the film first I have to say that the scene of the rats is something that I can't believe that I did because I have a fobia against rats and I had asked to Greg that we use double for that scene because I the idea of a rat and seeing a rat in movement me made really nervous so they decided to bring two gringos who did the scene two gringos one dressed with the other and the mine and they to the tunnel they didn't serve the tomas we saw in the rushes and no there was drama there so Gregorio said why don't you get to the tunnel and I yes I I met I I didn't like the rats but it is something you have to do you have to please now I finally talked a lot with me and told me look you have to you have to use the doble and we use them but I need a very important to see the face of you and the face of the rats who are really in contact with them yes can do tricks but there nothing like to put them in the situation isaide with the pride that the actors who feel that they're getting bad and they're I have to take the cast and I have to be an actor here really so knowing that he caused panic he said I'm going to get to get to the tunnel and I get to first and I heard that I gritted as 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 me me dice como es la sensación le digo es espantosa no te quiero engañar es horrible le digo pero hay que hacerlos aire si si como éramos muy unidos ella confiaba y me decía pero si podemos si le yo sé que puedes vas a ver vas a ver entonces las dejaron sin comer para poder lograr las escenas decían ellas tienen que ir sin comer y verse bravas era Gregorio decía yo las quiero agresivas como son las ratas y como debe de ser un paso por un túnel infestado de ratas y entonces las dejaron sin comer y a nosotros nos ponían o por lo menos a mí me ponían miel porque me dices que a ella no pero yo si tenía miel aquí y crema de cacahuate para que las ratas se quedaran ahí y no se movieran en ciertas tomas y en otras se detuvieran ahí son shots muy muy difíciles porque estaba tomado de arriba está tomado en un travel también así y al ras de nosotros también y además con la iluminación era caliente ese lugar espantoso pero el calor era insoportable y escurriamos de sudor y la miel que se me escurría por acá y el olor de las ratas a veces las ratas llegaban y se paraban en un punto en que ya no pasaban y decían ¿por qué no pasan? porque se asustan por los gritos entonces tuvimos que aprender a actuar sin grito era hacerle puro la pura expresión sin el sonido y luego hicimos unos wilds después ya que filmamos la escena que duró como una semana porque eran shots muy 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 difíciles pero al final ya casi al final una de ellas brincó me puso las patas en la cara y todavía puedo recordar eso sí la sensación que tuve cuando la cola acarició mi nariz y mi mejilla y en ese momento ya no pude seguir filmando con ellas fue un impacto muy fuerte y creo que sí fue muy fuerte porque después estuve como algunos días sin filmar porque estaba un poco en shock ¿no? fue una impresión muy fuerte pero estoy muy contenta de haber ido de haberlo hecho y creo que valió la pena pero es una escena impresionante al grado de que Steven Spielberg me contó alguna vez Greg que le llamó por teléfono y dicen Steven Spielberg on the phone y entonces lo felicitó por la película por el norte y le dijo ¿cómo hiciste esa escena? pues así haciéndola pero ¿cómo la lograste? o sea ¿cómo logras hacer eso? entonces yo le decía en broma pues consiguiendo dos actores mexicanos que se metan al túnel y que no le tengan miedo a las ratas Rosa ¿la ucha colique? sí Enrique Zayda y David no tenían todavía sus bibliotecas para trabajar en los Estados Unidos yo quiero decir no se pudieron conseguirlo no era como si fuera imposible solo tomaba un tiempo entonces nosotros viajamos con la visa de turista que teníamos y todos los días traíamos el pasaporte acá con miedo de que nos deportaran yo tenía una paranoia y Zayda también Oaxaca México sí entonces hay una escena ridícula en donde estamos en migración y consiguieron el lugar real donde eran en aquel entonces deportados en Los Ángeles la gente que iban en las redadas y la agarraban y ahí las interrogaban y cómo está cuando me interrogan a mí que nos hacemos pasar por oaxaqueños y que luego hablo como mexicano porque todo el mundo finge ser mexicano para que no lo deporten hasta su país entonces todo el mundo aprende cómo hablar como mexicano se aprende en calles le cambian las etiquetas a la ropa o le arrancan la etiqueta para que migración no sepa de dónde son entonces dicen soy de México y entonces era ridículo porque en las mesas en otras mesas había gente que estaban deportando en ese momento y entonces antes de entrar a escena nosotros dijimos pero no es peligroso venir a migración y dicen no o sea ellos creen que tú eres un actor que tiene papeles para trabajar y todo y entonces los de migración preguntaban ¿qué visa tendrán? debe ser la H1 ¿no? sí ellos traen la H1 yo creo sí porque es para artistas y es para trabajar ah muy bien a menos que hayan pedido la tal visa y nosotros oíamos esa plática así afortunadamente nunca nos preguntaron directamente a nosotros sino ellos nunca dudaron que nosotros estábamos bien la máquina de escribir que utilizan ahí era la máquina que utilizan los de migración para regresar ¿qué me estás diciendo? no sé él parece que un mexicano a mí oh no no puedo ponerlo enviárselo a Tijuana quién le importa oh hey hombre tienes que aprender a perder crezca Rosa viene a trabajar Rosa viene a vivir viene a depositar lo mejor que ella tiene para tener una vida mejor porque en su país ya no puede tenerla entonces pone toda su juventud toda su vitalidad todo su entusiasmo en hacer lo mejor que puede y entonces de pronto entrar a esta casa muy grande en Beverly Hills pues era por supuesto una experiencia entonces todas esas primeras experiencias que tuvimos David y yo las íbamos acumulando para reflejarlas ahí y eso creo que nos ayudó mucho ir a los lugares realmente donde era donde teníamos que filmar donde sucedían las historias era muy importante y entonces nos daban primeras impresiones que nosotros atesorábamos para que cuando llegara la escena podíamos reflejar esa misma impresión algunos actores solían preguntarnos intimidatoriamente si teníamos papeles para trabajar si había situaciones así también de intimidación y gente que te preguntaba y cuánto ganas y qué estás haciendo y por qué del mismo equipo o sea de la misma gente que decías pues ¿qué te importa? éramos muy jóvenes y no sabíamos contestar como ahora porque allá la historia de que un chicano denuncia a los ilegales a los guatemaltecos es real la gente allá pues tiene que sobrevivir y eso hacen también y dicen a mí me está afectando este pues yo lo voy a denunciar y voy a decir que en tal trabajo ahí están trabajando ilegales que a veces han criticado eso comunidades latinas ahí en los Estados Unidos diciendo no es cierto eso no existe nosotros somos hermanos pues sí somos pues pero el que tiene la nacionalidad o la ciudadanía ya se siente más que el que no la tiene sabes que fue el pocho que nos denunció ¿el pocho? ¿tú cómo lo sabes? fácil si la miran no viene nomás porque se le hinchan los huevos siempre hay un pitazo si el pocho ha estado ardido desde que te ascendieron a ti en lugar de a él los únicos amigos mexicanos después finalmente en Los Ángeles porque pues todo el mundo se iba a sus casas cuando terminaba la filmación y o a su a donde vivían y nosotros nos quedábamos ahí pues ¿qué hacemos? pues nada pues vamos a mi cuarto no pues vamos al mío pues ¿cómo estás? bien entonces llegamos a ser realmente muy entrañables cuando filmamos todas las escenas de Los Ángeles pues vivíamos en Santa Mónica y no teníamos auto entonces juntos compramos mapas y empezamos a investigar la ciudad por nuestro propio por nuestro propio pie con nuestros digamos propios recursos sin hablar muy bien inglés y fuimos al downtown de Los Ángeles y paseábamos por Santa Mónica y nos admiraba mucho que los adultos americanos anduvieran en patines y en short pants y con gorras de béisbol que era un paisaje como distinto a lo que veíamos de los adultos en México yo creo que Greg y Ana hicieron una pareja sensacional que le pusieron todo su talento todo su empeño y eran unos jovenazos y nosotros también éramos gente muy joven con muchas ganas de hacer de aprender y pues me deja también un conocimiento de personas a las cuales admiro mucho a Greg por ejemplo su manera de trabajar la colaboración con me y a Greg con muchas dificultades bueno en ese momento no había el festival de la Sun Dance del Teleride era el festival donde todos los distribuidores y todos los críticos se han ido y en 1983 casi no me he conseguido una pintura de la labor y tomé esa pintura se despeñando de Nueva York a Colorado alguna persona me habló a mi casa y decía queremos que usted venga aquí a la película va a hacer el screening y dijimos qué emoción qué suave va a estar en un festival de cine y entonces nos mandaron los boletos y yo arreglé las cosas y ahí voy pero resulta que pues éramos jóvenes con piel morena susceptibles de ser deportados todo el tiempo David y yo viajábamos en vuelos distintos en días diferentes y cada uno de nosotros por su lado de manera individual tuvo un arribo muy áspero en Estados Unidos entonces me fui con mis 100 dólares en la cartera y voy a Houston y en Houston pues mi maleta no estaba porque iba para Telluride entonces el de migración decía ponga la maleta aquí no tengo maleta señor porque venía otro y ponga la maleta aquí y así pasé tres horas en las que estaba a punto de perder el vuelo yo diciéndoles es que señor señor no puedo y le dije me puede explicar cuál es el problema y me dijo no puedo primero vamos tenemos que corroborar si hay o no hay algún problema y yo me quedé estupefacta anonadada absolutamente frágil y vulnerable porque no había una sola ventana en el cuarto y porque yo iba invitada como una invitada especial al festival más importante independiente de los Estados Unidos de Norteamérica ahora te preguntan ahora si traes tarjetas si traes dinero pero en aquel entonces era cuánto dinero trae yo traía 100 dólares entonces era como vienes a trabajar es algo no lo niegues tú vienes a trabajar aquí y de pronto yo dije soy Rosa sigo siendo Rosa todos somos Rosa y Enrique así fue como me sentí y llegué a Telluride la maleta no llegó llegó tres días después pero así me sucedió y después platicando con Sadie a mí me pasó algo similar y me tuvieron ahí y digo qué suerte tuvimos pero todo se recompensó con la exhibición a mí me dijeron la última vez de la festival we showed el movie y es un ráptuoso recepción a mí me dijeron a mí me dijeron con crazy standing ovaciones y yo no a mí me dijeron que mi vida había cambiado por la respuesta a esa film a mí me dijeron que alguien llamó su distribución o quien estaba trabajando y decir en mi opinión la comercial movie de Telluride este año es El Norte y yo no escuché esas palabras las palabras comercial y El Norte en la misma sentence like that I could not wrap my brain around it and again Lindsay Law said ok we'll delay the television release we'll give you a window and we'll let them put this film into theaters and they did and of course the film was tremendously well received by critics dicen que en el estreno de la película en Los Ángeles invitaron a muchas personas inmigrantes de Guatemala y dicen porque yo no estuve presente en la temporada comercial regular que las personas se levantaron y dijeron pues esto refleja nuestra vida y refleja lo que hemos tenido que hacer para llegar a este país y yo quisiera que compartiéramos nuestras experiencias y parece ser que de manera espontánea el público empezó a compartir sus historias y la line en los ángeles en Wilshire Boulevard would be this mix of people from Beverly Hills and their gardeners who had taken the bus in from, you know, East L.A. or downtown or by MacArthur Park or something. It was such a mix of people going to see the movie because it was sort of the I-go-to-see-art-movies crowd and this-is-a-movie-about-me crowd together in line and in the movie theater. It was wild. It was really something. By the time we went to the Academy Awards, we had no, absolutely no thought that we could win because it was such a dark horse. We were just stunned that we were nominated because it was an independent film. It was mainly not in English and that the writers branch had actually singled it out and said, hey, let's nominate this, you know, was amazing. I'm very proud of the fact that El Norte is one of the films that gave birth to the independent film movement in the United States with El Norte and Testament and Stranger Than Paradise. But in addition to that, El Norte was the first Latino project to break through in mainstream America. Pero en México la película se exhibió un solo día en el Festival Chicano, en el cine latino, en la calle de Reforma y estábamos tan felices porque finalmente nuestros amigos, nuestros parientes iban a poder ver la película en pantalla grande, en un teatro, en un cine. Era muy emocionante, era muy conmovedor. Incluso ahora me afecta porque era tan importante verla para nosotros en nuestro país y la película nunca se exhibió en temporada regular. Jamás. Me ha enseñado la vida de que El Norte fue una excepción. Decimos en español, es un garbanzo de alibra. Cuando te sucede algo sensacional, decimos, es como si te hubiera salido un garbanzo de este tamaño en una cosecha. Entonces en la cosecha de tu vida, pues tienes este gran premio que es El Norte. Yo pensaba que así era la vida de un actor, que iba a ser así, festival tras festival, y yo iba a estar filmando. La realidad te enseña que no, que es una película especial y que fue un trabajo que se hizo con el corazón y que eso sí está reflejado en la pantalla. El Norte es un tema que es un tema que está en todos los corazones ahora con el tratamiento de esta gran venta. Y es un tema de la historia de la historia. Y es un tema de la historia de la historia donde se encuentran a las personas que vienen a la ciudad y son un parte de la parte de la whole machine de cómo la ciudad funciona y están invisibles. La realidad es un tema que no lo quería hacer. We thought a lot about what we were hoping to achieve with this film and really what we came to is to have people be able to see these immigrants as human beings. Porque no puedes resolver con un film los problemas de inmigración en los Estados Unidos. No puedes hacer una política con un film. Lo que puedes hacer es que la gente entiende que alguien otro es un ser humano. Y eso lo puedes hacer con un film. La vida aquí es muy difícil, Enrique. No somos libres, ¿verdad? ¿Verdad que no somos libres, Enrique? No somos libres. No somos libres, Y no somos libres, Y no somos libres, y no somos libres. Amén. Amén.